Buenas noches, de nueva cuenta. Y bueno, hago uso de la tribuna precisamente por una alusión que lleva a cabo quien me antecedió en el uso de la voz. Y con todo respeto le digo al diputado King de la Rosa, que no estamos exentos de hacer ningún tipo de pronunciamiento en esta legislatura, que si bien es cierto lo que el día de hoy hace un momento en el uso de la voz expresé, es porque tenemos toda la libertad los diputados de expresar lo que así consideremos tengamos que hacer y que no son cuestiones políticas o de tintes, más que nada, electoreros. Si no en todo caso, pues tampoco hubiese hecho uso de la voz precisamente para lo mismo. Pero le voy a responder diciéndole que no estamos, que no estamos escondiendo, ni siquiera estamos evadiendo ninguna situación que puedan hacer los demás funcionarios públicos. Pero sí decir que son totalmente situaciones distintas a las que pudimos poder, sobre todo, por sobre todo, señalar que si bien es cierto el tema de la Presidenta Municipal ha sido un tema cuestionado por la sociedad, si bien es cierto eso fue y se dio en el ámbito de una reunión privada en donde se llevaron a cabo entre diferentes integrantes de ese cabildo, lo que el día de hoy una servidora señaló es que en la tribuna del Congreso Federal, diputadas federales y diputadas federales de un partido político hicieron señalamientos y actos de discriminación usando un lenguaje en todo momento discriminatorio hacia otro legislador en el uso de esta tribuna. Es como si el día de hoy cualquiera de nosotros haciendo el uso de esta tribuna, algún otro diputado o diputada estuviéramos ofendiendo en el uso de un lenguaje totalmente discriminatorio. Creo que si bien es cierto son cuestiones totalmente distintas y que lo que hicimos el día de hoy los diputados de Acción Nacional y cuál fue la postura fue referente a ello. Entonces nada más no nos confundamos, son situaciones en las que cada quien evidentemente emitirá sus propias opiniones y está también al arbitrio sobre todo y en su momento la sociedad también tendrá que juzgar a quienes tenga que juzgar en la opinión pública. Pero sobre todo destacar, destacar lo grave que puede ser que nos podamos conducir de esa manera. En esta legislatura, en este Congreso no lo hemos hecho ningún diputado y ninguna diputada a pesar de diferir de no estar en la misma opinión cada uno de los legisladores o de las fracciones parlamentarias. Lo que no podemos permitir es un uso de un lenguaje discriminatorio hacia cualquier sector de la sociedad y sobre todo menos, mucho menos, como servidores públicos, propiciar la violencia y sobre todo que estos actos discriminatorios pasen más allá, ejerciendo sobre todo abusando de la facultad que se pueda tener como legisladores. Es cuanto, buenas noches. Tiene el uso de la voz el diputado.